hola hoy ya estoy de nuevo estoy de regreso vamos a hacer varios videos vamos a comenzar hoy con hacer gomitas de pascua ustedes saben que la situación está muy cara todo está muy caro vamos a nosotros mismos hacer nuestro nuestro brindis de navidad hoy vamos a comenzar con gomitas de pascua una gomita hecha de gelatina estos son los ingredientes que vamos a utilizar una taza de agua tibia gelatina sin sabor los sobres vamos a comenzar hoy también con un sabor de menta una gelatina de menta vamos a utilizar azúcar esos son los ingredientes que vamos a utilizar agua gelatina y azúcar solamente eso aquí tenemos vamos a echar la taza de agua tibia vamos a echar los dos sobres de gelatina en agua tibia gelatina sin sabor y gelatina con sabor vamos a ver vamos ahora a darle tiempo a que se cuaje un poco vamos a darle 15 mil lo que llevamos la mezcla del refrigerador vamos a utilizar vamos a ponerle un poquito de aceite para que no se nos pegue nuestra gelatina vamos a utilizar este molde y este para que vamos a engrasar lo primero ustedes van a utilizar los moldes que ustedes quieran vamos a ponerle la forma que se o cualquier forma que ustedes quieran agarrar para que ustedes quieran agarrar lo tenemos para que no se nos pegue para que sea más fácil ok ya la gelatina está lista miren está congelada yo hice una de uva ahora lo que procede es entrarlo a baño y maría o si usted tiene un mitro honda yo no puedo utilizar el mitro honda porque tengo un problemita que no puedo utilizar entonces yo lo que voy a hacer es llevarlo a baño y maría para derretirlo de humo miren ya se puso líquida la puse en baño y maría porque no puedo usar el microondas si ustedes tienen un microondas te lo ponen ahí pero en baño y maría es fácil también aquí está líquido entonces vamos también miren esta también vamos a llenar un poco ustedes saben que gomita no la pueden llenar mucho este es un envase para hierro ya está lista la gelatina duró más o menos como una hora si usted quiere usted lo deja para otro día no hay problema aquí están miren que yo comencé miren que lindo están aquí estos son yo lo hice en este molde y también miren que lindo salió la gomita se guarda cuando lleguen cuando lleguen visitas a su casa si usted se guarda simplemente usted coge y brinda aquí vamos a sacar y yo cogí esta en forma estrella, voy a sacar una, esta lo vamos a hacer como un osito. Y yo cogí esta en forma estrella, voy a sacar una, esta lo vamos a hacer como un osito. Y ya finalizamos nuestra gomita, miren que rica está. Vamos a guardarla ahora en este envase para luego entrarla en el refrigerador. Están ricas ricas. ¡Gracias! Gracias. Gracias.